Y estamos convocando a la ciudadanía y aprovechamos la oportunidad de ver estos medios para que nos ayuden a divulgar que el próximo domingo, 12 de febrero, a partir de las 9 de la mañana está convocada la comunidad de todos los municipios de Los Santos y del municipio de Piedecuesta para que nos acompañen en la protesta ciudadana, cívica y pacífica que vamos a hacer contra este atropello que tenemos en la mesa de Los Santos, en la radio europea. Hay total respaldo de las autoridades municipales, toda la Junta de Dirección Comunal, ya hemos conversado con todos los presidentes aquí en compromesa, hacen parte de esta organización cívica, muchos presidentes de la Junta de Dirección Comunal o todos los presidentes de la Junta de Dirección Comunal. Aquí habría que aclarar alguna cosita, si de repente alguno no las quiere aclarar, que es que la mitad de la mesa es Piedecuesta y la mitad de la mesa es Los Santos. Piedecuesta va hasta el granero, donde se vende el mejor café de Colombia, ahí hay un puentecito. De ahí para acá es Piedecuesta y de ahí para allá, donde está la iglesia de las granjas, de ahí para allá es Los Santos. Entonces, por eso hablamos de Piedecuesta y Los Santos. Lo que pasa es que cuando uno llega a la punta dicen que estamos en la mesa de Los Santos, entonces está la confusión de que pareciera que todo es Los Santos, y no, es Piedecuesta y Los Santos. Entonces por eso la Junta de Dirección Comunal de Piedecuesta también está respetando esta protesta, y va a ser una cosa masiva. Es posible que una de las actitudes que tomemos el domingo es hacer una desobediencia civil y pasar sin pagar peaje a todos los ciudadanos que estén en ese momento en la cola. Vamos a ver cómo nos va a tratar la policía, porque esperamos que aquí, si el comandante de la policía de Santander nos está oyendo, ojalá, claro, que vaya y nos acompañe. Somos ciudadanos de bien, no somos ni guerrilleros, porque ahora los guerrilleros nos tratan mejor que a los ciudadanos de bien, ni guerrilleros, ni paramilitares, ni agitadores profesionales. Somos ciudadanos con propiedades en la mesa que estamos, como dijo alguna vez el doctor Cerva, estamos al recho de que nos traten mal.